Inclusive cuando la vida está más que cargada de energía, hay momentos en los que simplemente no podemos seguir. El amor se puede sentir como la mayor dosis de adrenalina que puedes tener, pero ¿Qué pasa cuando ese amor no es correspondido? La banda Slipknot tiene una respuesta. Vermillion Part 2 es una canción de la banda Slipknot que fue lanzada en 2004 como parte de su tercer álbum de estudio, Vol. 3 The Subliminal Verses. Este álbum marcó un cambio significativo en el estilo de Slipknot, alejándose ligeramente del sonido puramente agresivo y caótico que los caracterizó en trabajos anteriores, explorando también tonos más melódicos y emocionales como es evidente en esta canción. Vermillion Part 2 es una de las canciones más introspectivas y emotivas de la banda, y su significado está profundamente ligado a los temas del amor, la pérdida y la desesperación. A diferencia de muchas de las canciones agresivas y oscuras de Slipknot, esta pieza es más suave y melódica. Vermillion Part 2 es una continuación directa de Vermillion Part 1, pero mientras la primera parte es intensa y trata sobre el deseo obsesivo y la ansiedad, la segunda parte aborda el dolor que viene después de la tormenta emocional. En Part 1, el protagonista se ve atrapado en una obsesión insana por una persona, donde la pasión se mezcla con la angustia. La música es rápida y caótica, reflejando el torbellino de emociones. Sin embargo, en Vermillion Part 2, la música es mucho más tranquila, lo que simboliza la aceptación de la realidad de ese amor idealizado e inalcanzable. La canción describe la tristeza, que queda después de que la obsesión y el deseo se desvanecen. Aquí el protagonista está lidiando con la resignación, el vacío y la soledad. En Vermillion Part 2, la letra refleja un sentimiento de pérdida y melancolía. La ella, de la que habla en la canción, no es una persona real, sino una representación de un amor imposible o idealizado. Es el reflejo de una conexión emocional que nunca se concretó o que fue destruida por circunstancias internas o externas. La canción no se trata solo de perder a una persona, sino de perder una parte de uno mismo en el proceso. En una línea, Corey Taylor, el vocalista, canta lo que sugiere que esta figura femenina era una fuente de obsesión y perfección inalcanzable para el narrador. Sin embargo, la relación con esa figura termina siendo irrealizable y queda un vacío emocional, una desolación. La tristeza que envuelve la canción es palpable y se puede interpretar como el luto por una versión idealizada de una persona o un amor que nunca fue correspondido o que se perdió en el tiempo. El tono tranquilo y desolador de la canción es una metáfora del aislamiento y la aceptación de que algunas cosas simplemente no pueden ser alcanzadas, por más que las deseemos. Cuéntenos, ¿Conocía el verdadero significado de Vermillion? ¿Qué opina de este tipo de canciones más introspectivas en las bandas? Deje su opinión aquí en los comentarios.